estamos a finales de enero estamos en pleno verano y hoy pronostican una lluvia torrencial dicen que es la lluvia más grande en 50 años en esta época acá en santiago de chile y en gran parte de chile también y nada yo estoy esperando a ver qué es lo que va a suceder voy a dejar que las cosas fluyan pero lo que sí voy a cosechar mis tomates que ya están maduritos para aprovecharlos y no correr el riesgo de que se caigan y se pierdan 1 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ha sido tan productiva, tiene tantos tomates, está tan cargada, así que quiero guardarle semillas y voy a dejar este que es como el más grande en la planta, arriesgándome que no creo que le pase nada con la lluvia. Pero voy a cosechar este otro para quitarle un poco de peso a la planta. Salió bien linda la cosecha, bien abundante, así que estoy feliz y voy a esperar la lluvia, disfrutando estos ricos tomates de la huerta. Anoche llovió toda, toda la noche, pero realmente no pasó nada en el huerto, todo amaneció perfecto, lindo, regado, con agua de lluvia, que es lo máximo que podemos esperar, sobre todo en esta época de verano acá en Chile que no llueve. Así que les voy a mostrar cómo está todo, dicen que hoy en la tarde continúa la lluvia, que hoy día vienen las tormentas eléctricas y va a ser más fuerte aún, pero nada, un poquito de lluvia no nos va a afectar. Les voy a mostrar cómo quedó todo, cómo está todo, para que ustedes lo vean con sus propios ojos. Quiero partir por los zapallos, que pensaba que podían ser los que más iban a sufrir por sus flores, pero nada, miren, hoy día amanecieron sus flores un poco decaídas, pero abiertas. Este es el zapallo que polinicé de forma manual y ahí está. Voy a sacar un poquito el agua de la capita que le puse aquí, una base para que no se pudriera. Voy a poner hacia el otro lado, que está más sequito, para protegerlo de la humedad. Nada, bien, todo perfecto aquí. Mira, acá hay unos tomates que tal vez se rajaron un poco por el exceso de agua, claro, pero nada, no pasa nada. Y por acá el pepino continúa trepando sin problema. Está perfecto. Maceto huerto, cajón de madera, las lechugas que estaban espigadas, claro, están caídas, pero estas lechugas en verdad ya estaban viejitas. Las iba a sacar pronto y la selga que se espigó, que está alta, sigue sin ningún problema. Este es mi tomate voluntario preferido porque es el más grande, el más alto y el que está más cargado. Tenía susto por el tomate rojito ese que dejé para semilla que se fuera a caer, pero está súper bien, no le pasó nada. Ahí lo pueden ver más de cerca y los otros incluso se están pintando, poniendo ya más amarillitos, naranjos. Y miren cómo están estos para arriba, no les pasó nada la planta. Arriba está como si nada, incluso tiene su flor. Este lo reforcé con doble tutor porque estaba muy caído por el peso hacia adelante y tenía miedo que se volteara con la lluvia, pero no, amaneció impecable. En general, todo amaneció muy bien. No hubo problemas con la lluvia, no se cayó nada. Los tomates que quedaron en las matas están impecables, siguen rojitos, siguen su curso. Y nada, acá tengo un poroto que está trepando, pero hasta arriba ya. El bancal de flores, nada, precioso. Las caléndulas, bueno, las lechugas también un poco desmayadas por el peso del agua, pero, bueno, como les dije, ya están terminando su ciclo. Acá tengo mis pequeñas ciñas que no les pasó nada. Y las albahacas que trasplanté hace dos días. Parece que la lluvia les hizo estupendo porque están preciosas. Acá tengo otra albahaca, una caléndula y una ciña. Los tajetes, precioso. Las beterragas. Los que ya están viejos, están medio desmayados, pero esos ya están terminando su ciclo. Mi zapallo Peter Pan. Hasta con la flor abierta. Las selgas. El melón o sandía voluntario, ahí va. Y los tomates. Un peque. No les pasó nada, no se desmayaron. Acá atrás dejé un costoluto genovés porque estaba entre rojo y amarillo. Está más rojito hoy. No le pasó nada, tenía un asusto con él. Y por acá los girasoles, que yo pensaba que se iban a desmayar. Están todos derechitos. Este, bueno, este está viejito y ya está perdiendo su flor. Y acá está este otro que viene con una flor nueva. Y como ves, está todo sin ningún problema. Seguramente con esta lluvia van a agarrar más fuerza. Porque qué es necesaria es una lluvia en esta época de verano. Para nosotros que acá no llueve mucho. Realmente un regalo de la naturaleza. Así que no hay que tenerle miedo. Y vamos hoy día con todo el power si es que viene esta gran tormenta que estamos esperando. Para mí esto fue una lluvia muy fuerte nada más. No afectó en nada. Al contrario, pienso que ayudó en nuestro huerto. Bueno, y les digo que junten agua de lluvia. Anoche junté esta tineta de 20 litros. No me dio para poder venir a cambiar el balde de agua de las caídas de la canaleta del techo de la casa. Así que solo junté este. Ahora tengo preparado este otro. Para hoy si es que llueve. Y esto fue lo que se juntó en estos. Que estaban sin las canaletas. Muy poquito. Que en realidad eso es lo que se va juntando si uno no lo pone en las canaletas. Así que prepárense para la tarde y la noche. Junten agüita de lluvia. Les sirve para sus preparados. Por ejemplo, el té de compost. Purines. Té de plátano, de cáscara de plátano. Etcétera, etcétera, etcétera. Reutilicen el agua. Aprovechenla. Es un bien escaso esta agua de lluvia acá. En nuestro país, en verano. Está lloviendo. Juntamos el agua de lluvia acá. ¿Ven? Y se sienten ya algunos truenos y relámpagos. Miren, ahí hay unos loritos. Están muy puntitos bajo la lluvia. En los cables. Bueno, la lluvia está cada vez más fuerte. Continuamos llenando los baldes de agua. Pero todo anda muy bien. Todo anda muy bien. Bienvenidense a la lluvia. Y ya está. ¡Hasta la lluvia! ¡Vamos! 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 Así está la noche Así, mira, está fuerte la lluvia ahora Mira cómo cae de la canaleta Lo importante es recogir nuestras aguas ¿No es un relámpago? ¿Sí? ¡Tengo arriba! El trueno esperado ¡Qué lindo! ¡Qué linda la tormenta! Especen los truenos Cuando vea fuerte Voy a soñar de todo Mira qué lindo Rápidamente se llenó el balde Vamos a tener que cambiarlo ¡Guau! ¡La lluvia! ¿Está lloviendo? Mucho fuerte Esto sí que es lluvia ¡Esto sí que es lluvia de verano! ¡Qué fuerte! ¡Esto sí que es tormenta! ¡Chaparrón! Oye, parece que es granizo ¡Sí! ¡Granizo! ¡Sí! ¡Miren! ¡Te dije! ¡Granizo! ¡Está granizando! ¡Está granizando! ¡Esto sí que es granizo! ¡Miren el agua cómo se golpea! ¡En los baldes! ¡El chorro de agua! ¡Sí! ¡Sí! ¡Están vacíos! ¡Y caen los granizos! ¡El hielito de un granizo! Ahí está Ya, ahí pusimos otro balde Alfonso me ayudó a poner otro balde ahí para que se llene porque los otros dos se llenaron en segundos en segundos Ah, lo voy tratando así ¡Oh! 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 Encontré esa nube Mira que linda la nube Que parece que fuera Dios Antes se veía súper lindo No, igual se ve lindo La lluvia pasó Estoy muy agradecida por el agua caída Las plantas también están contentas Logré juntar agüita de lluvia para los próximos preparados Los biopreparados Y nada, fue un momento muy especial en este verano Muy especial que nos entregó un momento diferente No había que alarmarse tanto No había que preocuparse tanto Porque las plantas realmente lo agradecieron Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por haber visto este video Haber compartido con nosotros este momento Y nos vemos en el próximo Chao